Según ha informado el gobierno gibraltareño en un comunicado, este hundimiento controlado estabilizará la sección de popa para que no pueda moverse y dorcerse con los movimientos del oleaje, la marea y el viento. Esto, aseguran, evitará daños adicionales a la embarcación y protegerá el medioambiente de la posible contaminación por residuos y escombros del combustible no bombeable. El equipo de salvamento tiene la intención de retirar todos los elementos flotantes, mientras que la posible contaminación se combatirá con barreras alrededor de la embarcación. El hundimiento se prevé para hoy viernes, antes de la llegada del mal tiempo pronosticado para el fin de semana.